¡Hola a todos! Hoy, en tu clase de lengua, el complemento agente. Bueno, el complemento agente es otro de los complementos del verbo, por lo tanto, no lo vamos a encontrar en el sintagma verbal predicado. Vamos a ir viendo un poco las características, ¿vale? Primera característica, el complemento agente es un sintagma preposicional, ¿de acuerdo? Pero es un sintagma preposicional que únicamente puede ir precedido, puede llevar la preposición por. No puede llevar ninguna a otra, ¿de acuerdo? Eso nos tiene que quedar muy claro. Si la preposición es a, des, desde, en, cualquier otra, no podemos pensar que ese sintagma preposicional sea un complemento agente, será otra cosa, ¿vale? Una cosa que nos tiene también que quedar muy clarita es que este tipo de complementos solo existe cuando el verbo está en voz pasiva. Si no está en voz pasiva, olvidado, no existe el complemento agente, ¿vale? Vamos a ver también una cosita muy interesante y es que cuando pasamos de activa a pasiva, una oración, ¿vale? Se va a producir un efecto equis, ¿vale? Se va a producir gráficamente este efecto, ahora lo explicaremos. Y por último, es también muy importante, no debemos confundir este complemento con el complemento circunstancial de causa, que a menudo puede llevar también la preposición por, no podemos confundirlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir viendo estas cosas que hemos ido enunciando para que veamos con ejemplo más claramente cómo se producen estas características, ¿vale? Bueno, pues mira, hemos dicho que es importante saber que al pasar de activa una oración a pasiva, hemos dicho que se va a producir un cambio en la estructura de la oración, de sus componentes, en forma de aspas, en forma de equis, en forma de cruz, ¿vale? Vamos a verlo. Bueno, pues yo tengo en voz activa la oración Fleming descubrió que descubrió la penicilina, ¿no? La penicilina aquí tengo un sintagma nominal sujeto, que es Fleming descubrió la penicilina, un sintagma verbal predicado, como sabemos, con el núcleo, que siempre es el verbo, y vamos a poner aquí núcleo, y después del verbo tenemos un sintagma nominal, que si yo pregunto qué descubrió la penicilina, y veo que la puedo sustituir por la, Fleming la descubrió, por tanto, esto es un complemento directo. Muy bien, pues si yo quiero pasar esta oración, que estaba en activa, a pasiva, fijaos lo que va a ocurrir. Va a ser lo siguiente. Este elemento, la penicilina, este sintagma nominal, me va a pasar al primer término, ¿vale? de esta oración, digamos, al sujeto. Entonces, voy a escribir la penicilina fue descubierta fijaos que ahora entra en acción la preposición que hemos dicho por Fleming, ¿vale? Le pongo esta preposición. ¿Y qué me encuentro? Pues que Fleming, que estaba en el primer término, me va a pasar al segundo. ¿Veis el efecto X, cruz, aspas, como queráis? Porque ahora, lo que antes era complemento directo, va a ser el sintagma nominal sujeto. Y dentro del predicado, sintagma verbal predicado, tenemos el mismo verbo, descubrió, en voz pasiva, ¿vale? Y lo que estaba en el sujeto, me pasa al predicado y se me convierte en un sintagma preposicional que empieza por por la preposición que hemos dicho que era imprescindible para el complemento agente. Además, el verbo está en pasiva, que era el otro elemento imprescindible. Por lo tanto, esto que tengo aquí es un complemento agente, ¿vale? También me doy cuenta, si me fijo en el significado, me doy cuenta que en la oración en activa, Fleming es el sujeto porque es quien está realizando, es el que descubre, ¿vale? Y fijaos en pasiva, que decíamos que el sujeto de la voz pasiva, cuando estudiábamos la voz pasiva, decíamos que era un sujeto paciente, pasivo, no hace nada. Quien verdaderamente descubre es Fleming, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que esto nos haya quedado lo suficientemente claro. Ahora vamos a ver otra de las cuestiones que adelantábamos en el esquema inicial y es que decíamos que no podemos confundir el complemento agente con el complemento circunstancial de causa. Esto lo vamos a ver en un ejemplo, ¿vale? El edificio fue derribado por la grúa, ¿vale? Bien, aquí tengo un sintagma nominal sujeto, tengo un sintagma verbal predicado, tengo un verbo en voz pasiva y esto que tengo aquí atrás, que es un sintagma preposicional, que es un sintagma preposicional con esa preposición por, está claro que aquí va a ser un complemento agente, ¿vale? ¿Por qué? Porque vemos que el edificio no hace nada, no realiza la acción, la que la realiza es la grúa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, complemento agente. Pero si ahora tengo la oración, el edificio fue derribado por ruinoso, ¿vale? Estaba en ruinas, pues vuelvo a tener una oración en voz pasiva con su sujeto, el edificio, un sujeto como vemos que es paciente, pasivo, no hace nada, no derriba, y un sintagma, me va al predicado con el mismo verbo de antes en voz pasiva, y tengo un sintagma preposicional con esa preposición por que hemos dicho que era imprescindible para el complemento agente, pero aquí no es complemento agente. Ruinoso no derriba nada, ¿vale? Es un adjetivo y es la causa de que derriben el edificio, lo derriban por eso, porque está en ruinas. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí las cuatro cosas más importantes sobre el complemento agente. Repetimos, tiene que ser un sintagma preposicional, un sintagma preposicional imprescindible que lleve la preposición por, ¿vale? Hemos dicho que en voz pasiva es complemento agente, pero si lo pasamos a voz activa se va a convertir en el sujeto de la oración, ¿vale? Y cuidado, no podemos confundirlo con el complemento circunstancial de causa. Bueno, pues hasta aquí el complemento agente. Espero que os haya resultado fácil y si no es así solo tenéis que preguntar las dudas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!